Un triple choque se registró entre las intersecciones de los jirones Atalaya y Tahuantinsuyo, siendo a las 3 de la tarde, los serenos en el tambo llegaron al lugar encontrando el accidente de tránsito que dejó daños materiales. El auto de placa W3W-142 era conducido por Elías Mercado, mientras que el otro vehículo de placa W3F-198 era conducido por Julio Santa. Ambos habrían sido impactados por un auto de la placa VAE-680, cuyo conductor fue identificado como Richard Álvarez, quien se encontraría en estado de ebriedad, siendo detenido por la policía luego de que intentara huir. Otro accidente de tránsito se registró minutos después en la cuadra 6 del Girón Santa Isabel, en intersección del Girón-Chiclayo, donde dos vehículos chocaron el auto de la placa W30-414, conducido por Evaristo Miranda, de 39 años. Quedó empotrado en la pared. Tenemos un medio Крас卡, de 24 horas de lluvia transplante, de 那 Specificlayo, de 90 herramientas de tránsito. Y otro auto de color guindo de placa C1S653 conducido por John Hino, de 28 años, habría causado daños personales contra una mujer de 37 años, quien fue trasladada de emergencias a la clínica más cercana.